A partir de diciembre, recordemos que Mauricio Macri va como candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Andrés Ibarra. Y por otro lado, Riquelme va ahora como candidato a presidente llevando en la fórmula al que actualmente es el presidente, Jorge Amor Ameal, que va a ir como vicepresidente. Es así, Fabio. Exactamente, Charlie. Y sumale un nombre de importancia más, porque Mauricio Macri con Andrés Ibarra anunciaron, o tienen por lo menos en carpeta, que el próximo director técnico de Boca podría ser Martín Palermo. Así que en estas elecciones están Román, Macri y Palermo. Claro, porque Palermo le dio su apoyo ya públicamente a Mauricio Macri. Con un video. Con un video encima. Que no cayó para nada bien en Platense, porque él es el director técnico de Platense. Exacto. Y ya se la está jugando, bueno, por una lista de Boca. Sabemos todo lo que significa Palermo para Boca, pero en este momento pertenece a Platense. Sabemos también la disputa que hubo entre Palermo y Riquelme cuando estaban juntos. El vestuario estaba dividido en ese momento, ¿te acordás? Estaban los riquelmistas y los palermistas. Ah, entonces claramente iba a apoyar a Mauricio Macri. Sabes que una vez trabajando para Radio Continental, cuando hacía la información de Boca todos los días, traté de juntarlos. Me junté con Román y le digo, Román, te propongo lo siguiente. Si hacemos un día un mano a mano con vos y con Palermo, ¿aceptarías? Disculpame, pero no. Por las dudas le pregunté a Palermo. Le digo, Martín, ¿te parece? No. Estaban peleadísimos. Estaba la grieta dentro del vestuario. Había jugadores que respondían a Palermo, había jugadores que respondían a Riquelme. Vos sabés que conozco una historia, un entredicho que hubo con un jugador, no importa, viene que cuando ese jugador llega a otro, un ex compañero de él en otro club, empieza a presentarle a los jugadores, trabaja Riquelme y Palermo, y Riquelme le dice, la próxima vez, no estás en tal club, ¿sí? Acá los únicos que presentamos jugadores somos yo o el capitán. Él le decía el capitán a Palermo, no lo nombraba por el nombre. Sí. El capitán. Estaban enemistados a morir, pero adentro de la cancha siempre destacó eso. Porque a veces, viste, las peleas se trasladan adentro de la cancha. Adentro de la cancha eran dos profesionales. Bueno, ¿cuándo son las elecciones, Fabio? Dos de diciembre. El dos de diciembre. Y la gente ya está opinando. Once, seis, dos, noventa y ocho, siete, cinco, cuatro, seis. Once, seis, dos, noventa y ocho, siete, cinco, cuatro, seis. ¿Vamos con el primero? Sí, Román, corazoncitos. Con los corazones y los colores de boca, dale Román. Llevame la estadística, Fabio. Acá estoy contando. Uno para Román Riquelme, dale. ¿Tenemos más mensajes? A ver. Hola, buen día, Macri. Hola, buen día, Macri. Un rato. Cortito y al pie. Para mí, 70-30 termina. A ver, ahora para Román. Hola, buen día, soy vos, pero desde que tengo uso de razón. Riquelme, como jugador, no tengo nada que decir, pero como dirigente, deja mucho que desear. Deja mucho que desear, claro. Y ahí su voto por Macri. Era lo que hablábamos un poco ayer también, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, Riquelme, ídolo como jugador de boca. Pero como dirigente... No lo quieren. Tiene algunas cuestiones. Tiene algunas cuestiones. Vamos. Bueno, gana Macri afuera el chupamate. El chupamate, claro, porque Riquelme está todo el día con el mate. 2 a 1 para Mauricio. 2 a 1 para... Mauricio. Para Mauricio. ¿Tenemos más? A ver si tenemos... 2 a 1, Mauricio, va ganando Mauricio Macri. 2 a 1, Mauricio Macri sobre Juan Román Riquelme. Hay que tener en cuenta que son dos listas. La de Riquelme, que es como candidato a presidente. La de Macri, que va como vicepresidente. El 2 de diciembre se van a abrir los comisos en Boca. Cerca de 35.000 se especula que vayan a votar socios de Boca. Ayer lo comentábamos. Hay un tema que tiene Riquelme y que posiblemente se defina su futuro en el club. ¿Cuándo tiene que jugar la semifinal de la Copa Argentina? El miércoles. El miércoles contra Estudiantes y Córdoba. Bien. Si gana ese partido y está en la final, la final se juega a posteriori de la elección. Exacto. ¿Digo bien? O sea que no está definido nada. Y de la liga para entrar a la Copa Libertadores del año que viene, ¿a cuántos puntos está más o menos? Está 6 de Rosario Central, por lo tanto... Está casi complicado. Está muy complicado. Porque tiene que ganar y esperar resultados. No, ¿sabes lo que le queda? Que Rosario quedó a 3 puntos. Exactamente. Por eso. Le faltó 3 puntos. Pero quedan 3 en juego. Si Rosario saca un empate, Boca queda eliminado. Y ahí tendría que especular que gane o Central o Godoy Cruz o River la liga para que Boca ingrese. ¿Y qué? ¿Todo eso lo complica o no? Eso juega también en la elección. Claro, para la elección sí. Lo complica. Tenemos más mensajes. A ver qué dice la gente. A ver qué nos fue llegando al WhatsApp Macri o Riquelme. Esa es la consigna, ¿eh? Bueno, a ver. Macri no. Macri no. Nunca. Dice. Nunca. Y muchas cruces. Sí, está como... Sí. Román presidente arriba. Mi nombre es Sofía. Sí. Que teníamos uno por allá arriba, ¿eh? 11, 6, 2, 98, 7, 5, 4, 6. Buen día. Voto a Román. Voto a Román. Y ahora pasó al frente Román. 3 a 2 Román sobre Mauricio. Bien. Perfecto. ¿Cuántos corazoncitos? Acá tenemos, mirá, Macri y los corazoncitos de Boca. ¡Fuera! Macri. Claro, lo que pasa es que, a ver, lo que hablábamos también ayer, Fabio, Macri tuvo 16 títulos con Boca. Claro. Y entre ellos... 16 títulos. Cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales. Claro, cuatro Copas Internacionales. No, espectacular lo de Macri como dirigente. Pero, claro, está la idolatría de Román. Mirá, otro mensaje. Buen día, Riquelme. Siempre. Cuatro, tres, Román. Siempre. Bien. Vamos, Anita. Vamos, Román, ¿eh? Macri, de pedos hace cargo de él. Dice el mensaje. Román, 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 toda la vida. Toda la vida. Román, 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 toda la vida. Pequeña ventaja para Román. Pequeña ventaja para Román. Ahí cuenta como uno, como es que ponga tres veces Román. Que ahora, si es electo, va a ser el presidente. Claro. Claro, pasó de vice a presidente. Igual me pasa... El vicepresidente, pero es el presidente de Bogán. Bueno, y acá otro que dice Román y los corazoncitos. Decime cómo quedó la encuesta hasta ahora. Primer set, seis a tres para Román. Seis a tres para Román. Vamos a seguir. Ah, levantó. Levantó, ¿eh? Lo dio vuelta, lo dio vuelta. Vamos a seguir en un ratito con esto porque la gente se engancha. Dos de diciembre son las elecciones. Exacto. Y todos los que votan con los corazones de boca, el de boca es el de la obra. Sí, sea Román o sea Macri. Y si no, Macri no fue el nueve, ¿no? Gracias.